El director de atención al deporte municipal, Adolfo Sánchez, anunció los principales eventos deportivos para el presente año 2015. La carrera por el aniversario de la ciudad de Oaxaca destaca en la lista. Bueno, vamos a empezar con un evento en febrero, a finales de febrero. Va a ser un torneo Copa Donají de ajedrez. Es el primer evento que va a realizar el municipio de Oaxaca de Juárez en este año. Adolfo mencionó que a finales de enero se realizará el torneo de ajedrez titulado Copa Donají en el Palacio Municipal de Oaxaca de Juárez. Y para finales de abril se correrá la carrera atlética con motivo del 483 aniversario de la ciudad. Sería la carrera atlética de aniversario de la ciudad del 483 aniversario. Que va a ser en los meses siguientes, que serían un evento cada tres meses. Los siguientes dos eventos se realizarán en octubre con una competencia de ciclismo y en noviembre con la Olimpiada Municipal. Cabe destacar que no se dejará de apoyar a las diferentes ligas en las cuales se ayudó con premiaciones y logística. Evento de ciclismo, ya también se está elaborando el proyecto para poderse realizar en el noveno mes. ¿Ese estaría conectado para el noveno mes, o sea, como por octubre? Exactamente en esa fecha vamos a, puede ser en agosto, por lo que no hay tanta actividad. Entonces queremos ahí realizar un evento de esa naturaleza, donde todos los ciclistas podrían participar libremente en este evento. Recalcó que toda su instrucción del presidente municipal Javier Villacaña, ya que apoya de manera formidable al deporte. Para MBM Deportes, Jair Toledo. Jair Toledo.